Este es el sistema para que sepan Si no te dieron visa, no te escaparás Ven, baila con nosotros Si no te dieron visa, no te escaparás Esta es la manera, sistema distinta que pinta, que pique y se hincha, se pincha Hazte lo que quiera, libera, que espera fronteras, no hay Yo quiero a mi viejo, que esto se escuche en Hawaii Autóctono, junto a todo mi mono, colombiano Así lo hago a mi modo, me jodo del tono con todo Viajando pa' arriba como el Apolo Que como, come el Apolo Que como, come el Apolo de polo a polo Hey, 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 hey Principle ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Bienvenidos al concierto musical con el estéreo videoláser más popular del mundo El preferido por todo el círculo social ¡Con eso! ¡Con que suena el paqueo es Tontem! ¡Bueno, pues! ¡Eva! ¿Cómo es que dices? Sistema Solar Sistema Solar Sistema Solar Se te va a solar, se te va a solar La pecador, la pecador con la soltera Vuelve a pecar, vas a pagarla completa La pecador, la pecador con la soltera Vuelve a pecar, vas a pagarla completa Guajabe ni guajabe ni te esté, chiste Guajabe ni guajabe ni te esté, chiste Bueno, por fallos y no se ven, vivo el voto tan sin cumbia Cumbia que te rompe el corazón Cumbia que te mata por amor Está convirtiéndome en un gran pecador Gran pecador con la soltera Vuelve a pecar, vas a pagarla completa Gran pecador, gran pecador con la soltera Vuelve a pecar, vas a pagarla completa Es la maestra vida cámara Es la maestra vida cámara En la maestra vida cámara, en la maestra vida cámara, en la maestra vida cámara, se baila con las fiebres de los ganas, un signo que Santiago pese a todo estar respirando, respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar, se está transformando en un gran pecado, gran pecado, gran pecado, con la soltera, vuelve a pecar, vas a pagarla completa, gran pecado, gran pecado, con la soltera, vuelve a pecar, vas a pagarla completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!